Bueno, continuando con el video, una vez abierto el ave, fíjense que acá vamos a ver, una vez que nosotros retiramos toda la piel, va a quedar así las plumas hacia los costados, no nos van a interferir cuando paramos toda la cavidad, y vamos a ver todos los órganos en su lugar, todos, no como cuando hacemos una necráusia en el bovino, y vamos abriendo independientemente las cavidades unas de otras, retirando los órganos de cada una de las cavidades. En el ave, hacer los órganos de mucho menor tamaño y tener una sola cavidad, aquí podemos ver todos los órganos, cómo están ubicados, su disposición, teniendo en cuenta que nos va a permitir ver todos los órganos en su lugar y reconocerlos. Este es el momento para tomar algún tipo de muestra, si es necesario, si encuentran algún daño, algo anormal, algo que llama la atención, fíjense cómo en la foto se puede ver bien todos los órganos. Una vez que ustedes tienen el ave así y ven todos los órganos en su lugar, todo abierto, lo que pueden hacer es retirar desde la lengua hasta la cloaca, retirar absolutamente todos los órganos en conjunto, y ponen estos órganos en una mesada, lo cual les va a permitir ir abriendo órgano por órgano para revisar. Nos queda la carcasa para revisar. En este caso, fue dado el pectoral, por lo tanto, recuerden que el ave se abre de esta forma, todo el pectoral fue quitado, lo que nos permite a nosotros, de esta forma, poder visualizar todos los órganos, como lo tenemos aquí. Entonces, una vez quitado todo el esternón, sus músculos, nos queda todo libre para poder visualizarlo. Vamos a visualizar los diferentes órganos, los ciegos, el estómago muscular, el estómago glandular, si el ave es de poca edad de la bolsa de Fabricio, si es un ave adulta no la van a encontrar, sacos aéreos, y sobre todo, si, finalmente tienen que ir mirando a qué van a apuntar, a qué tipo de enfermedad, los signos y los síntomas, que son enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas. No se olviden que esto, esta necropsia en aves, es de todo el conjunto de las aves, no del animal solo, del cual nosotros estamos abriendo o estamos evaluando. Cuando todo lo que nosotros podemos encontrar en este ave es una idea, lo que puede tener el resto de las aves del creadero, del galpón o si es un creadero familiar. No pierdan de vista eso, que no es una necropsia en forma individual. Esto sería todo. Muchas gracias.